Dicen algunos lugareños que por allá, a mediados del siglo pasado, existió una gavilla de bandidos que asolaba la región de Tulalcingo, Pachuca, Real del Monte y los caminos para México y Querétaro. Naturalmente sus ganancias eran muy grandes, por lo que inicialmente tenían su guarida en el Cerro de los Pitos, que se encuentra a un lado de la población de Tlaquilpa y Telles, que se localiza entre la ciudad de México y Pachuca. El ejército los acosaba, por lo que tuvieron que buscar un lugar más seguro y así llegaron hasta ese precioso lugar, que por sus formaciones rocosas lo llaman el laberinto o el contadero, por las leyendas que de ese lugar se cuentan. El cabecilla de los bandidos tenía una mujer que practicaba las Artes Negras, era una bruja, y cuando llegaron a ese lugar encontraron una cueva muy grande, donde los que la han visto dicen que caben en su interior más de 100 caballos, y para que no encontraran la entrada de la cueva otras personas, la bruja hizo un maleficio donde solo se abría con unas palabras especiales, y así siguieron asaltando, hasta que un día el jefe de la banda se enamoró de una jovencita que vivía allá por el barrio de La Gotera en Real del Monte, y se la llevó a su guarida, lo cual disgustó a la bruja y trató de envenenar al bandido, quien se dio cuenta y la mató. Ella antes de morir le dijo que él y su gente jamás disfrutarían todos los tesoros que se encuentran en la cueva, a menos que lograran sacar todo, o no se llevarán nada, pero como la avaricia de los bandidos era mucha, trataron de llenar las alforjas de sus caballos y costales con dinero y joyas, pero aunque sobrecargaron a sus caballos, dejaban muchos tesoros, por lo que no encontraron la salida del laberinto y ahí murieron, dentro de la cueva. La única que salió con vida fue la jovencita, y eso porque no tomó ni una moneda, y por ella se supo parte de la leyenda. Cuentan también los lugareños que en determinados años, el 24 de junio, se abre la entrada de la cueva, y que han visto al fondo de la misma, los costales de oro, plata, joyas, monedas, y muchas cosas de valor, que en sí, era un botín de muchos asaltos que hicieron los bandidos y que nunca pudieron sacar. Para llegar a ese lugar, después de dejar la carretera pavimentada, se sigue a pie por una vereda donde hay una cruz de madera de aproximadamente 3 metros de altura, y continuar caminando hasta llegar a otra cruz igual a la primera, y así hasta completar 7 cruces y colocadas a determinadas distancias. Una vez pasada la séptima cruz, se llega a la rústica capilla que se encuentra arriba de una roca, y ahí empieza el laberinto. Hay varias veredas, y cualquiera que usted tome como camino, lo llevará a una serie de pasillos entre rocas, como si fueran paredes, y al caminar por varios de los pasillos, no sabe en dónde se encuentra. A veces parece que ya pasó por el mismo lugar, también pasa que quiere encontrar uno de los caminos ya andados, y no lo encuentra con facilidad, y es subir y bajar por el cerro, hasta que llega nuevamente a la capilla, y otras veces le cuesta trabajo encontrar la salida, otras veces encuentro una cueva, y cuando trata de localizarla nuevamente le es difícil, y lo más extraño, que en ese lugar se siente una soledad, que no fácilmente se atreve una persona a andar sola por esos parajes. Una de las leyendas que cuentan los viajeros lugareños, dice que algunos arrieros que trataron de encontrar la cueva del tesoro, jamás volvieron, porque al encontrarla, la avaricia, hizo presa de ellos, y llenaron sus bolsillos. Según la leyenda indica, que solo sacando todo el tesoro, es entregado, o de lo contrario, no encuentran la salida, y se quedan encerrados para siempre. Otra de las leyendas dice, que cuando algún caminante solitario, anda por esos lugares, se le aparece de momento, un hombre vestido de charro, con su traje negro, y botonaduras de y le ofrece el tesoro, a cambio de que encuentre las sesenta y seis argollas, que se encuentran incrustadas en la roca, cerca de la entrada de la cueva, y que servían para amarrar los bandidos a sus caballos, pero debe ser antes de las seis de la tarde, y si las encuentra, debe entrar de inmediato a la cueva, y sacar un cristo de oro, de más de un metro de altura, y debe ser antes, que los últimos rayos del sol, se oculten en el horizonte, si triunfa, le será entregado todo el tesoro, y ahí acabará la leyenda del contadero. Música 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 Gracias por ver el video